Ven Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. El misterio de un pecado vino a ser una promesa. El milagro de la culpa fue causa de redención. Ven Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. Ven Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás. Ven Señor, no tardes en llegar. Ven Señor, no tardes en llegar, y la paz al mundo le darás.